La Fiscalía General de la Nación judicializó a alias Miller o Esteban, quien responde al nombre de Miller Ortiz Rivers, principal cabecilla de la estructura Ismael Ruiz, de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En contra de este sujeto se cuenta con abundante material probatorio, entre ellos interceptación de comunicaciones, que dan cuenta de las extorsiones que efectuaba en contra de comerciantes, transportadores y caficultores del departamento del Huila y del Tolima, a quienes exigía sumas entre 5 millones de pesos y 10 millones de pesos, y a quienes les expedía un pase salvo en caso de que pagaran dichas extorsiones. Quienes no lo hacían eran víctimas de amenazas y igualmente de acciones armadas en su contra. En el momento de la captura, a este sujeto se le incautaron dos armas de fuego, tipo pistola calibre 9 milímetros, igualmente munición, 10 millones y medio de pesos en efectivos y teléfonos celulares. Esta persona también sería el responsable del reclutamiento ilícito de personas para que hicieran parte de la organización a través de amenazas y constreñimientos para que sirvieran como informantes de la misma en las zonas de injerencia. Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para eliquir, extorsión, constreñimiento ilegal y reclutamiento ilícito. Esta operación se realizó con la colaboración y articulación de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y el Ejército Nacional. La Fiscalía habla con resultados.